Música Si las niñas nacen, como no puedo luchar, pero con fuerza Viví, goce, canté, reí, también lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me reconoce Música Una caseta prepotente, mucho menos que un mito Baja tiene mucho billete, si ya no hay cosas, me la han salido Hay que estar el que no tiene, suena justo y lo debido Música Agradecido con ella arriba, pero este más arriba Con el todo poderoso, soy yo, mi socio, mi buen amigo Me sacude la pobreza, esa sí que es mi enemiga Viví, goce, canté, reí, también lloré Y también puedo decir, viví el momento Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana, me reconoce Y también puedo decir, viví el momento El powercito, que es San Núñez, chica a mis musicales La compañía, 925 Estudio Voy a mundial musical A la vez, me reconoce Es Guajaja Es Guajaja